Todo transcurre con normalidad en el centro de salud del asentamiento humano Tacalá en el distrito piurano de Castilla. De pronto la tranquilidad se ve interrumpida por un grupo de personas que ingresa al establecimiento. Ellos se dirigen a los trabajadores y les esparcen pintura amarilla, mientras que otros lanzan huevos a los demás empleados que se encontraban en el lugar. Otra cámara del centro de salud registra cómo los sujetos trepan los muebles para pintar a los trabajadores que se habían encerrado en una oficina. Mientras esto ocurre el pánico se apodera de los pacientes que se encontraban en ese momento esperando atención. Temiendo un asalto ellos corren despavoridos. En las imágenes se observa a madres de familia huyendo con sus hijos en brazos. Este menor que se encontraba solo en el baño se muestra desconcertado y también corre. El incidente fue protagonizado por huelguistas de salud que pretendían obligar así a los trabajadores de este establecimiento a apoyar la protesta. Ya hemos hecho la denuncia inmediatamente con la comisaría, con el mayor y hemos visto que nos den a nosotros la seguridad y las garantías. Estamos ahorita con un resguardo de un agente policial quien la cual nos está apoyando aquí para poder nosotros tener una atención normal. Dirigentes de los huelguistas dejaron entrever que los agresores no serían miembros de su gremio y se trataría de una acción para desprestigiarlos.